Antes de que estrenara Truman, ya la había rodado, yo creo que estábamos en fase de como de postproducción, terminando, pero sí, era antes de ir a San Sebastián, que es donde un poco estrenamos la película. Y entonces fue cuando ellos empezaban, Movistar Series empezaba el proyecto y estaba armando un poco, pues hablando con directores o con quien a ellos les interesaba para ver un poco cómo armar esta familia que hemos hecho. ¿Por qué es Baraglia? Pues porque, yo creo porque habíamos trabajado, el hecho de haber trabajado juntos te genera vínculos que a veces tienes ganas de seguir, ¿no? Y el personaje que habíamos creado para Una pistola en cada mano, para el fragmento que rodé con él, con Eduard Fernández, había un Félix ahí pequeño dentro de ese hombre así, todo aturdido y que salía medio llorando de un ascensor. Félix es otra cosa, ¿no? Pero había una sensibilidad. Era un algo en lo que hizo Leo ahí, que me gustó, entonces, bueno, en ese equilibrio que tenía que tener Félix de muchas cosas, pues no sé, me pareció que era idóneo. Y ya también cuando me imaginé a un argentino colgado en Andorra ya, me pareció un poco surrealista y me gustó. Esto que me estás diciendo es la página que yo envío a Movistar hace tres años, o sí, por ahí, cuando me dicen, ¿qué quieres hacer? ¿Qué has pensado? Y yo pongo estas referencias. Las pongo porque dan una referencia clara y todos son tipos que de pronto se meten en un lío, ¿no? No por su culpa, cada uno, pues, por las situaciones que se cuentan en estas series, ¿no? Pero me parece una forma muy gráfica y muy clara de ilustrar por dónde podía ir Félix, ¿no? Para nada, obviamente, si te pones a pensar en si tú tienes que llegar ahí, pues no lo hubieras hecho, claro. Bueno, rodar es, filmar es duro, sí, no es una de las cosas más... Es cansado, más que nada. Sí, sí que es verdad, son muchos días. Más que nada, en una serie se hace muy largo. La montaña también, o la naturaleza, también te exige saber relacionarte con ella, ¿no? Porque pasas frío, porque pasas calor, porque... Y bueno, pero de todas formas, por otro lado, le da una energía muy buena y muy bonita al día a día, ¿no? Ese vínculo con la naturaleza, muy distinto que cuando vas al plató, ¿no? Que es más funcionarial, de cierta manera, ¿no? Hombre, imagínate Félix en la ciudad, ¿no? Hubiera sido otra cosa, y la historia la podría contar igual. Lo que pasa que, concretamente en este caso, yo me estoy trabajando sobre el hecho de que sea un paraíso fiscal, de que sea un lugar donde uno pueda tener interés en llevar dinero, ¿no? Que es lo que hacen un poco los... El origen de todo esto, ¿no? Con los chinos, entonces necesitaba ese lugar. Además, me da una atmósfera y un elemento visual muy potente, claro. Bueno, las plataformas han revolucionado todo, ¿no? Internet, las... Lo ha cambiado todo. Te permite colgar y colgar series, ¿no? Como si entras en la librería y ves todos los libros ahí en las estanterías, es lo mismo, ¿no? Entras y dices, a ver... Claro, tienes ahí la mano, un mando a distancia que te da una cantidad de horas de ficción increíbles. Y cuando tú quieres, además. En casa o en el tren, en un bar o, ¿no? La gente... Y ese es el gran cambio. No lo sé. Yo creo que Félix también se podría, por ejemplo, ahora pasar a emitir, pues, por episodios, ¿no? Y darle esa semana de espera al espectador. Podría ser, ¿por qué no, no? Pero las plataformas nos han acostumbrado a que nosotros gobernamos nuestro tiempo. Con lo cual no la vemos como queremos. Y si nos engancha mucho, pues vemos cuatro capítulos seguidos. Pues como siempre que ves algo, ¿no? Que ves una película o ves una serie, en el fondo que se te meta dentro un poco, que permanezcan dentro de ti momentos, frases, cosas, ¿no? De las que te llenen bien, ¿no? Que es como comer, que te sientas bien, ¿no? Luego cada uno, pues, saca... Se conecta desde lugares distintos con las películas. Pero sobre todo la sensación de no haber perdido el tiempo. Eso es lo que nunca me perdonaría, ¿no? Hacer algo que alguien te diga, pues, qué lástima, ¿no? Sí, eso es igual lo peor que nos pueden decir, ¿no? Alguien que, sea quien sea, ¿no? Un novelista o un cineasta. O sea, en este caso, que les distraiga y que les divierta también.